con nosotros, pero como todos sabemos, el doctor Juan José ha sido estudiante por 20 años, además de, por supuesto, tener una larga y fructífera carrera por sí mismo. Él es pensador bolivariano, premio libertador al pensamiento crítico en el 2015. Es autor del libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? publicado por ACAL y un sinnúmero de más publicaciones. Para no tomar más tiempo, cedo la palabra al doctor Juan José Bautista y pues les reiteraré nada más nuestro agradecimiento por su disponibilidad para acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, la cual acepté con mucho gusto porque, bueno, sabemos del estado de salud del doctor Dussel, quien habría sido el ponente principal en esta mesa. Quisiera también agradecer porque es la primera vez que Afril me invita como expositor central para exponer algunas ideas que hemos estado trabajando durante todo este tiempo en la cual voy a pretender hacer una pequeña reflexión evaluatoria, no solamente del curso de el desarrollo de la filosofía de la liberación, sino los problemas que yo estoy viendo actualmente y que muchos de los seguidores deberían tener muy en cuenta. Entonces voy a hacer más o menos una visión prospectiva y también en cierto sentido propedeutica a los nuevos problemas que van apareciendo poco a poco. Para ello, lo que he decidido hacer después de varios intentos, ensayos de exposición, es primero en partir del núcleo duro, digamos, a partir del cual Dussel desarrolla la posición más fuerte respecto a la filosofía de la liberación, cómo se desarrolla ello fundamentalmente en las décadas del 90 y estas dos últimas décadas y en lo cual ahora, la situación en la cual estaríamos ahora enfrentando. Un poco aprovechando el título de esta reunión, luchas de liberación y o este con perspectiva liberadora. Como muchos saben, fui testigo físico presencial del desarrollo del pensamiento en primera instancia del doctor Dussel, pero después, digamos, de lo que posteriormente se ha llamado filosofías de la liberación, lo cual creo que va a seguir teniendo un curso ulterior más o menos interesante. Yo trabajo con Dussel desde fines de la década del 80 cuando está terminando su seminario sobre Marx. Muchas veces he insistido en la necesidad, en la importancia de volver a este momento en parte constitutivo, digamos, del segundo periodo de la reflexión filosófica por un lado de Dussel y por otro lado de la filosofía de la liberación. Porque es un momento en el cual, por un lado, en la década del 80 campeaba de modo fuerte, digamos, en América Latina, pero especialmente en México el discurso marxista al que le denominamos ahora como el máximo del siglo XX, desde el cual se le había hecho a Dussel una crítica fuerte, dura, en el sentido de que la primera fundamentación, esto es la ética de la liberación latinoamericana, era por un lado ingenua, por otro lado ideológica y, en última instancia, poco científica. No solamente por no haber asumido como papel central en su fundamentación el discurso marxista, sino por no tener como sujeto fundamental de los procesos de lucha y liberación a la clase obrera. Entonces, siempre digo, y este es, digamos, un punto en el cual quisiera incidir mucho. Hay mucha gente que se acerca a la filosofía de la liberación sin tener formación filosófica. Lo que quiero decir acá es lo siguiente. Para hacer filosofía, y estoy empezando a ingresar el tema, no basta haber tenido una formación en cuanto a las corrientes o tradiciones filosóficas imperantes o de moda o relevantes. Para hacer filosofía en el sentido estricto, hay que tener la capacidad filosófica de pensar la realidad. Y esto, últimamente, ya no es habitual. Lo habitual, inclusive, en mucha gente que se acerca a la filosofía de la liberación, es tener o desarrollar una posición teórica o intelectual, por decir, en el sentido de revisar textos, discutir textos. Pero, en el caso de Dussel, y esto lo vimos directamente desde que lo conocimos, el problema no era tanto discutir textos, sino enfrentarnos a la realidad. ¿Qué es aquello que estaba pasando? Y esto lo hace solamente quien tiene una formación filosófica en sentido duro, ¿no? O sea, trabaja conceptos y categorías, o teorías, no para discutir exclusivamente con autores, sino para aclarar con entendimiento aquello que está pasando en la realidad. Y uno de estos temas giraba en torno a cuál es el sujeto, digamos, visto ya no solamente desde América Latina, sino desde el mundo, capaz de enfrentar el embate que ya estaba apareciendo fuerte durante la década del 90, en torno del modelo neoliberal. Entonces, Dussel, yo siempre digo, como pensador, no se enfrenta a los marxistas del siglo XX, se enfrenta a Marx. O sea, va y agarra a Marx en sus fuentes, que es aquello que, digamos, mucha gente ha olvidado últimamente. Y de ahí lo que sale es otro Marx, un Marx pensado desde, siempre esta categoría, insistimos mucho en el desde, pensar desde un locus de enunciación, ¿no? Siempre con pretensión de universalidad. Y esto de pretensión lo voy a aclarar un poquito más adelante. Entonces, cuando sucede esto, que es un poco, digamos, la gran relevancia de el momento positivo de la obra de Heidegger, cuando uno piensa de cara a la realidad, de cara a los problemas, lo que deviene el producto de ello, es siempre un nuevo pensamiento, porque lo que se ha estado pensando es algo que conteste en la realidad que antes no había acontecido. Yo creo que, sin este Marx, Dussel no habría estado preparado para el siguiente paso que, a mi juicio, es el fundamental, que es el problema de la fundamentación, la segunda fundamentación, y que hasta ahora no se lo ha trabajado, y que hay que volver con fuerza a este otro momento. Cuando Marx, cuando Dussel vuelve a Marx, vuelve a lo que decimos ahora, a las categorías criterio, o sea, a las categorías evaluadoras con las cuales se puede evaluar cuando un pensamiento es o no crítico. La obra de Marx, en nuestra opinión, cuando decimos Marx, es Marx, Marx, no los marxistas. Entonces, Marx, Marx, sigue siendo una fuente a partir de la cual uno puede tener claridad respecto a lo que significa el pensamiento crítico. Hago alusión a esto en el siguiente sentido. En la ideología alemana, ahora ya ha sido publicada la versión original, por decir que como manuscrito tenía Marx y Engels, no lo que publicó el Partido Comunista de la Unión Soviética, o, digamos, el Mega Uno. Bueno, tiene varias reflexiones relativas a lo que significa la crítica, y ahí, digamos, reflexiones relativas, por ejemplo, hay un título ahí, La crítica de la crítica crítica. Y eso pareciera una... Mera retórica, por decir, ¿no? Pero cuando uno se mete ahí al fondo, al texto, a la discusión en contexto, se da cuenta de que lo que Marx está discutiendo no es tanto los criticones, sino los niveles específicos de la crítica cuando uno asume el pensamiento dialéctico. Entonces, la crítica óntica, la crítica ontológica, y la crítica transontológica. En la crítica óntica uno se puede perder fácilmente, y es el aparecer de los meros fenómenos. En la ontológica, que equivaldría, digamos, al ámbito de la doctrina de la esencia, ya no, que la cosa es un poco más compleja, respecto de lo cual, habitualmente, quien no tiene una formación dialéctica no está preparado. Pero el punto duro, el fuerte, es la crítica transontológica, que es aquello que equivale a, en el ámbito de lo que significa el pensamiento dialéctico, al ámbito de los modelos ideales, a partir de los cuales se puede pensar algo. Entonces, esta reflexión a Duce le prepara para una reflexión fuerte, a partir de lo que significa el contenido crítico de la dimensión material con la cual uno puede acceder a la realidad, que, digamos, aparece en el ámbito de la economía, ¿no? Aparece. Hay que insistir mucho en eso. Y después del trabajo de Duce le dije en que la agradecimos. Siempre. El capital no es un libro de economía, ni siquiera de economía política. Ese es el aparecer. Ahí es donde aparece el problema. Y a partir de ello, hay que elevarse, que es un poco lo que Marx hace, pero quien no tiene una formación dialéctica no puede vislumbrar cómo Marx asciende, digamos, del aparecer de la mercancía a la crítica no solamente del sistema mundo, sino de la modernidad, contenido en el capital, pero no desarrollado todavía. Quien muestra esto con claridad es el último Hingelán. Bueno, una vez que termina Duce de escribir sus tres tomos, y posteriormente cuatro tomos respecto de la obra de Marx, a Duce lo prepara, digamos, para el manejo de las categorías crítico-materiales, en el sentido de que la crítica ya no va a ser solamente formal, sino en ese caso es una crítica que surge desde la materialidad contenida, no solamente en la vida, sino en toda forma de vida. Y así llegamos al año noventa, en la cual Duce empieza el diálogo con la ética del discurso, en este caso fundamentalmente con la obra de Apple. Y yo estaba metido en los seminarios, ¿no? Y bueno, asistí al segundo encuentro, estuve personalmente ahí, desde el segundo encuentro que fue el primer semestre del noventa y uno, en la UNAM, la Guamistapalapa, hasta en la Ibero inclusive. Bueno, ¿cuál fue el problema ahí? ¿No? El problema fue que Duce, en parte, seguía partiendo de la anterior fundamentación que había trabajado a principios de la década del 70, en la ética de la liberación latinoamericana, ¿no? Y ahora apoyado un poco en Marx, ¿no? Entonces, en ese primer encuentro nos dimos cuenta todos, ¿no? que para poder contraargumentar al tipo de fundamentación que estaba desarrollando Apple con la ética del discurso, nosotros teníamos poco argumento. O sea, nuestras pretensiones ético-críticas o teórico-liberadoras no estaban bien fundamentadas. En filosofía no basta con enunciar un problema en forma de hipótesis o de tesis. El problema es que para que se sostengan, tienen que estar muy bien fundamentadas. Y eso implica un proceso de fundamentación. Nos dimos cuenta inmediatamente entre los miembros del seminario que nos faltaba pues argumento, ¿no? Y el caso es de que muchos compañeros que habían estado inclusive años antes que este servidor en el seminario, al ver la contundencia del argumento apeliano, se pasaron del lado de Apple o de Habermas, ¿no? Porque era el argumento apeliano era duro, era consistente. Y en parte yo creo que hasta ahora sigue teniendo pertinencia y sentido, que es lo que conocemos como el giro pragmático, ¿no? Que es el giro pragmático hecho al giro lingüístico. En mi opinión, las tesis básicas de Apple relativas al giro pragmático de por qué es que hay que salir del paradigma de la conciencia, por qué hay que superar la relación sujeto-objeto, por qué es que el individuo liberal que produce el capitalismo y la modernidad ya no se sostiene racionalmente hablando en Dolan Ratt y que por eso hay que hacer el giro pragmático, ¿no? Entonces, era tal la contundencia del argumento que, a lo máximo que en ese entonces, estoy hablando hasta el 92 inclusive, nosotros podíamos aspirar, era a constituirnos en la parte B de la fundamentación apeliana. La fundamentación en el plano A, la iba a ser Apple y nosotros en el momento práctico ejecutivo, digamos, de aplicación, lo cual, digamos, como que se refutaba nuestro tipo de pretensiones de universalidad. Es así que Dussel decide empezar de nuevo. Es algo que yo demarco como algo sumamente positivo. Un pensador, así, cuando es pensador y ve que su argumento no funciona, el problema no es solo corregir, el problema es volver otra vez a fundamentarse, es repensar. Esto implica una reflexión epistemológica otra vez dura, duda, dura en el sentido de que hay que volver de donde uno empezó e intentar ir más allá, que tiene que ver con problemas de fundamentación última, ¿no? Esto que Apple remarca en su categoría de nicht hintergeberkeit. O sea, remontarse hasta donde sea posible con la razón y desde ahí volver a construir, digamos, los fundamentos. En este caso, la arquitectónica con la cual pudiese sostener un pensamiento. Eso lo empezamos desde el 92 explícitamente, ¿no? Entonces, fui testigo paso a paso hasta el 98 que se publicó el libro. Entonces, el problema era cómo fundamentar lo propio. Ahora, ya no en sentido latinoamericanista, por decir, sino con pretensión de universalidad. Desde ese entonces decimos, la filosofía, cuando es filosofía, no necesariamente es universal, pero tiene una legítima, o sea, debe tener una legítima pretensión de universalidad, aspirar a elevar lo que se sostiene al ámbito de lo universal. Y esto se logra argumentativamente, ¿no? Cuando se desarrolla en diálogo con las distintas tradiciones, el modo como es que se podría entender de otro modo, el modo como de otra forma la realidad va apareciendo. Ahí el problema de los principios, los principios de la ciencia, en este caso liberadora, la discusión relativa a ella fue fundamental. Yo, este, en un futuro voy a ir ampliando esto, desarrollando, ¿no? De mejor modo, ¿cuáles son los principios de la ciencia, de la ciencia crítica? En este caso, digamos, en perspectiva de colonial, etcétera, etcétera. Porque fue una discusión muy rica, porque ahí nos dimos cuenta de que, en general, digamos, las posiciones filosóficas grandes parten de un solo principio, ¿no? Y nosotros, bueno, veíamos inmediatamente que no podía ser uno solo, sino que tenía que ser multifundacional, ¿no? En principio fueron tres, se ampliaron a seis, el momento antológico, el momento crítico, pero alguna gente llegaba hasta los doce, hasta doce principios, por decir, a partir de los cuales se pueda elevar. Pero, digamos, en este caso, fueron fundamentalmente tres. El principio material, el principio formal y el principio de factibilidad. Y el principio material, bueno, fue un nuevo comienzo, un nuevo a partir. Contra toda la tradición moderna, que digamos que surge con, formalmente con Descartes, pero afirmado, digamos, de modo fuerte con Kant, contra el principio formal. Ahora el principio universal iba a ser el material, ¿no? en torno del concepto de vida. Y esto es producto, digamos, del diálogo con la obra de Hinkielandre, ¿no? La hipótesis dura en Apple es que, para que todo tenga sentido. Para que todo tenga sentido. Toda comunidad presupone siempre una forma de comunicación. En este caso, un tipo de lenguaje. Y que sería esto lo último y remontable a partir de la cual se puede entender ello. Bueno, viene Hinkielandre y dice, bueno, cualquier interpelante lingüísticamente hablando, ¿no? O cualquier miembro de cualquier comunidad lingüística o de vida, antes de ser un interpelante, no, tiene que estar vivo, ¿no? Y estar vivo no es que esté vivo físicamente, sino que eso implica inmediatamente la vida de una comunidad, ¿no? Inclusive la de la naturaleza. En ese entonces no se nombraba todavía la naturaleza, sino que implicaba inmediatamente la vida de una comunidad. En este caso, una comunidad de vida que constituya, que se constituya, o que constituya formalmente una forma de comunicación y o de lenguaje para poder, no solamente lograr inteligibilidad, comprensibilidad, sino también desarrollo. Entonces, este fue un punto de partida para nosotros excepcional, ¿no? El primer principio, el principio material, el cual presupone su principio formal, ¿no? Y era la forma de integrar, digamos, la fundamentación abermasiano-apeliana, ¿no? Y que ambos tenían sentido, si es que desde el principio se planteaba en el problema de la factibilidad, ¿en qué medida una forma de vida es o no factible? No solamente en el mediano plazo, sino fundamentalmente en the long run. Entonces, ahora, el principio de factibilidad también aparecía como un criterio, no solamente de racionalidad, sino de reproductibilidad. Inmediatamente de ello, lo cual implicaba una nueva definición de la realidad, ¿no? En plena discusión de lo que podría o no significar el pensamiento pues metafísico, que es el momento exacto en el cual el pensamiento postmoderno estaba campeando fuerte, pues, especialmente por los medios, grandes medios masivos intelectuales de comunicación, por decir, era, digamos, apabullante, los cuales deslegitimaban todo tipo de pretensión de universalidad. Luego de esta, la definición, digamos, ontológica de los tres primeros principios venían los principios en sentido crítico, el material crítico, el formal crítico y el de factibilidad crítica. Bueno, en mi opinión, esta fundamentación, este intento de fundamentación hasta el día de hoy está, sigue vigente. ¿En qué sentido? No estoy diciendo es la fundamentación ideal, no estoy diciendo es la fundamentación verdadera, estoy diciendo de todo lo que ha hecho la filosofía de la liberación desde fines de los ochenta hasta el día de hoy es el único, desgraciadamente, el único intento fuerte y serio de fundamentación que implicó un diálogo fuerte, no solamente con la obra de Apple Habermas, sino con la tradición de la filosofía moderna, especialmente en el siglo XX, ¿no? Digamos, las fundamentaciones formales, en este caso el modo como inclusive el pensamiento de Habermas de la mano de Marx al principio hace el giro a Weber para tematizaciones relativas a los problemas de racionalidad y vía Weber se cae de nuevo en Kant habiendo sido marxista, pero después nos dimos cuenta de que era un marxista de el mismo dice de revisión de textos de marxistas sino de Marx Marcos y nos dimos cuenta inmediatamente que no solamente él sino muchos marxistas no se habían enfrentado a Marx y por eso fácilmente sin haber trabajado problemas de fundamentación tenían que recaer sin mover en este caso en Kant o en la misma tradición digamos que había cuestionado y en parte superado la obra de Marx entonces esta labor que fue bueno digamos una de las esto me tocó ver soy testigo digamos de ello de la década más fructífera en cuanto a trabajo teórico profundo de el pensamiento de Luce ¿no? fue realmente una digamos una recepción diálogo discusión en profundidad en el cual con esa enorme capacidad de trabajo que él tenía este lo pudo hacer ¿no? y que pues en parte digamos también lo desgastó físicamente y lo preparó para lo que podía seguir y quiero remarcar la década del 90 porque la década del 90 es una década para las luchas de liberación muy dura muy dura porque el modelo neoliberal que no es un modelo económico el imperio lo tuvo muy bien calculado y preparado ¿no? en apariencia es un modelo económico pero en última instancia implicaba la profundización de un modelo civilizatorio en este caso el liberal ¿no? con cuya antropología digamos se impuso hasta el día de hoy con bastante éxito es bueno aparte del trabajo que estamos haciendo ahora decimos explícitamente ¿no? es imposible el capitalismo sin su antropología en este caso sin su liberalismo ¿no? que la constitución del individuo como egoísta egocéntrico y ególatra con el modelo neoliberal esto se reactualiza y se lanza con otra antropología ¿no? que es como continuidad que es la del ser humano como un ser ambicioso ¿no? codicioso ¿no? que una vez que lo constituye ¿no? produce ya no solamente un tipo de sujeto económico sino culturalmente produce un nuevo tipo de subjetividad que ya no solamente es social en el sentido de Marx en el sentido de que siempre dice Marx ¿no? cuál es el contenido de lo que sea el capital el capital es una relación social y la relación social es siempre una relación de dominio y explotación ¿no? cuyo sujeto es este sujeto egoísta ¿no? que vela solamente por sus intereses pero que todavía digamos tiene preocupaciones familiares pero acá en el modelo neoliberal ya ya es digamos ni por la familia sino simple y sencillamente por sí mismo en tanto que destruye por dentro todo tipo de pretensión de solidaridad ¿no? es decir eh financia grandes centros de investigación ONGs ¿no? que tienden a impulsar este tipo de visión de la realidad en este sentido nosotros decimos ahora el modelo neoliberal si bien es cierto de que en muchos países es un fracaso económicamente hablando pero culturalmente hablando sigue funcionando ese es el problema culturalmente sigue funcionando tal es así que mucha gente de izquierda inclusive miembros de afil de la filosofía de la liberación que escriben sobre filosofía de la liberación no tienen ideas claras relativas al pasaje del giro lingüístico al giro pragmático en el sentido de que la única forma de superar estas contradicciones en nivel radical es haciendo el pasaje del individuo a la comunidad ¿no? entonces vemos ejemplos de alumnos miembros del seminario cuya práctica intelectual y o política sigue siendo liberal y lo que Düssel en la fundamental en la ética de la liberación en la edad de la globalización está intentando mostrar está intentando mostrar el pasaje el giro del giro pragmático a lo que ahora se le llama el giro de colonia fines de la década del 90 es donde aparece este grupo modernidad colonialidad y Düssel ya estaba preparado para ya tenía conceptos y categorías como para poder participar directamente de ello y hay en discusiones porque muchos miembros de este grupo iban a nuestros seminarios y discutíamos los problemas es cuando a alguien se le ocurrió decir que lo nuestro era hacer el giro de colonial y con lo cual estoy totalmente de acuerdo hay que hacer el giro de colonial pero repensando los problemas contenidos trabajados en la ética de la liberación como fundamentación después de haber hecho la asunción subsunción de el giro pragmático decimos del modo más enfático posible el compañero que tiene pretensiones decoloniales o que quiere hacer el giro decolonial que no ha hecho el giro pragmático tarde o temprano vas a caer en lo mismo que está criticando ¿no? porque este giro los giros en filosofía son tienen que ser necesitan ser explícitos y el carácter predicativo por decir apofántico de esta reflexión no se ve tanto en la teoría o en los textos que uno pueda escribir o en los libros que uno puede escribir y que puedan estar muy bien escritos el problema es como lo sugiere Marx por un lado en la praxis política en este caso en la praxis teórica y que nosotros enunciamos como un problema existencial que es el problema de la subjetividad que es capaz de construir otro tipo de objetividad ¿no? entonces al no tener claridad respecto a lo que significa el giro pragmático poco se puede tener claridad respecto a lo que significa el giro de colonial y en este caso poco se puede saber poco se puede entender se puede tener muy poca conciencia de lo que ha significado ese tremendo esfuerzo de haber producido la ética de la liberación a muchos estudiantes ya en estas dos últimas décadas que están haciendo doctorados sobre filosofía de la liberación y yo les encomiaba les decía hagan una tesis sobre la ética de la liberación trabajan en profundidad es un trabajo duro es un trabajo pesado pero hay que hacerlo yo lo estoy diciendo para repetirlo o continuarlo a eso hay que desarrollarlo siempre he dicho cada capítulo implica un libro desarrollar eso implica eso hay que desarrollarlo ¿por qué? porque necesitamos seguir argumentando de modo fundamentado todas nuestras pretensiones ¿no? de lo contrario son meras consideraciones académico ónticas ¿no? bueno pero el problema no termina ahí porque nosotros hemos intentado seguir el curso no solamente el pensamiento de Ducel sino también de Apple ¿no? y después del 95 Apple siguió escribiendo siguió produciendo este ya son hace ya como cuatro años cinco años algo así que toda su última producción Apple la publicó en un libro grueso en alemán que en parte ha sido traducido ya por la editorial Comares que salió en 2019 más o menos un volumen grueso este algunos otros textos han salido publicados en otras editoriales pero artículos solamente ¿no? pero respecto de el cual dice Apple lo siguiente si yo tuve o tengo algo que decir en filosofía está en esta mi última obra ¿no? es un chonchón cerca de 800 páginas creo no me acuerdo de este momento el título del libro creo que se llama Aus-ein-der-geset-sex-un-gen entonces este el problema está en que la ética de la liberación dialogó con el Apple preparatorio del giro plasmático y no con los textos que Apple dice que fueron los fundamentales ¿no? tal vez alguien podría decir ahí ya no está avanzando nada nuevo y lo podríamos dejar por despachados no compañeros Apple no es Apple no es como Habermas Habermas es un pensador de moda Apple no es de los que se meten en serie a fondo a los temas entonces una forma de desarrollar la fundamentación contenida en la ética de la liberación en la edad de la globalización es continuar con eso porque vamos a suponer de que esta era la pretensión compañeros es una pretensión muy pretensiosa vamos a vamos a suponer de que con esa fundamentación Düssel o la filosofía de la liberación superó al pensamiento moderno vamos a suponer no estoy diciendo lo ha superado el problema es porque producto de todo eso no hay implicaciones relevantes ¿no? por qué digamos los alumnos posteriores digamos ya de este siglo no han producido una obra en la cual fundamentándose en esta fundamentación no han mostrado explícitamente cómo es que nuestro pensamiento está superando o no ha superado o no al pensamiento europeo moderno en mi opinión ahora tenemos cualquier cantidad de argumentos como para poder hacer eso pero todavía no nos hemos desarrollado ¿por qué? porque estamos descuidando el plano de la reflexión relativa a los fundamentos a la fundamentación y este es el problema duro digamos de la filosofía en el sentido de que no es fácil no es sencillo es fácil tener el título de doctor es fácil escribir libros sobre filosofía pero es difícil meterse a pruebas de fundamentación por eso los que quedan en filosofía son unos cuantos ¿no? y esto implica a su vez ¿no? y esta es una opinión personal ¿no? porque no solamente conozco el Marx de Düssel así como lo llamo y también el Marx de de Hink y Lamer sino que a partir de sus hipótesis hemos seguido trabajando Marx seguimos trabajando Marx ahora ya literalmente en perspectiva de colonial lo que estamos pensando ahora es de que la obra de Düssel y de Hink Lamer se lativa Marx ha descubierto puertas para ingresar en unas canteras que poco imaginamos todavía en cuanto al modo como se podría desarrollar las hipótesis duras y básicas de la filosofía de la liberación ¿no? vuelvo a este punto por lo siguiente otra vez el ejemplo de Marx que también tiene que ver mucho con digamos la obra dura de la filosofía de la liberación en general los marxistas cuando se meten a Marx y quieren agarrar el pensamiento duro van directamente al capital ¿no? cuando el capital la cuarta y quinta redacción del capital sea el tomo uno la primera y la segunda edición del tomo uno presuponen en un trabajo previo ¿no? en el cual Marx va desarrollando esto lo tenemos claro ahora después de que está publicado completo la sección segunda del mega ¿no? Marx en dialéctica presupone una reflexión similar a la de Hegel en el siguiente sentido antes de publicar la ciencia de la lógica que es el método dialéctico en Hegel Hegel publica la fenomenología del espíritu y él lo dice bien claro el objetivo de la fenomenología es propedeutico es preparar al sujeto para elevarse con el pensamiento desde el ámbito del entendimiento al ámbito de la razón de tal modo de que quien hace ese recorrido quien sube quien sube esa escalera ¿no? o sea quien es capaz de elevarse desde el ámbito de lo cotidiano del pensamiento común a lo que sea la razón esté preparado para la ciencia en este caso para la dialéctica ¿no? la obra de Marx presupone algo similar ¿no? en este caso para tener una comprensión dura digamos de la obra central de Marx en el caso capital hay que atravesar la propedeutica lo cual muy poca gente lo ha hecho que es la especificidad del tomo uno a que Duce le escribe sobre Marx ¿no? la formación teórica de Marx que es una asociación relativa a los gruntes entonces cuando nosotros hacemos esto ya en este siglo atravesamos la propedeutica de Marx uno estuvo en profundidad un seminario de dos años y medio sobre los gruntes nos preparó de otro modo para el este nuevo Marx que ahora estamos estamos descubriendo ¿no? en la cual por lo menos el 90% de los prejuicios de los marxistas del siglo XX se vienen al tacho de basura es increíble compañeros la ingenuidad y hasta ignorancia con la cual mucha gente en el siglo XX le lleva a Marx pues recién uno se da cuenta de ello y entonces esta otra reflexión ¿no? con otro tipo de fundamentación nos está preparando para enfrentarnos ahora sí de mejor modo al tipo de fundamentaciones que ha producido la modernidad que en última instancia son lo que dice Hinkiel Ammer una racionalidad de la muerte frente a la cual hay que producir una racionalidad de la vida ¿no? ahora no solamente bueno Hinkiel Ammer lo dijo Dusselt también pero solamente está dicho compañeros no está desarrollado toda revolución en filosofía implica la producción de un nuevo concepto de razón o de racionalidad digamos una crítica de la razón pura ¿no? que esto lo decíamos ahora frente a la a la gran tesis o hipótesis apeliana esta reflexión relativa a lo que debiera ser la razón lo primero que se plantea es ¿de qué se ha de depurar ahora la razón para ser razón? ¿no? entonces las hipótesis van apareciendo de todo tipo de pretensión de dominio la superación de la idea que de sociedad junto con su individuo liberal ha producido la modernidad y no solamente al interior de la ética de la liberación sino al interior de muchos movimientos que están comprometidos con nuestros procesos ahora todo este año he estado aquí en Bolivia he estado viviendo de cerca todo lo que ha pasado después del golpe del este noviembre del 19 y cómo se recuperó el pueblo y cómo ahora la razón va a ser eleccional compañeros fraternalmente el egoísmo egocéntrico ególata del liberalismo moderno está pero bien metido al interior de nuestros sujetos ¿no? hasta del ego y qué decir de su vicepresidente pero está bien metido compañeros y hay gente que está que bueno quién puede decir que muchos de esta gente no ha dado la vida por estos procesos han dado la vida ser entregado hay mucha gente que le ha apostado alma, vida y corazón pero seguimos con la misma racionalidad de la cual ni siquiera las nuevas generaciones de la ética de la liberación están tomando conciencia ese es el problema ¿no? ahora siempre digo no es que nosotros tomemos conciencia de eso solamente pongo el ejemplo de un congreso de filosofía que hubo de Afil creo que fue por el 98 97 más o menos por ahí en Morelia Michoacán me acuerdo bien ¿no? es algo similar a lo que a lo que nos pasó en Apure en Venezuela más o menos por el 2010 era un congreso de Afil normal antes unos cuantos gatos ¿no? entonces el día del cierre ¿no? estaban ahí en este en el salón de eventos los algunos miembros que todavía quedaban ¿no? pero la gente del pueblo se enteró se percató bueno que la ciudad esa ¿no? se percató de que ahí había una situación relativa a problemas relativos a la liberación y espontáneamente la gente del pueblo ingresó a las mesas de discusiones y participaban ¿por qué? tenían problemas y querían aclararlos argumentativamente hablando o sea no fueron convocados se autoconvocaron es lo que quiero decir ¿por qué? porque la gente del pueblo está pidiendo está exigiendo argumentos con los cuales tenga sentido todavía nuestras luchas a gritos ahora estoy en un proyecto aquí colaborando con la vicepresidencia o sea los propios dirigentes de base amas de casa campesinos indígenas choritas etcétera etcétera están pidiendo claridad teórico conceptual para la formación de nuevos cuadros políticos ellos han exigido su proyecto que lo teníamos hace rato estamos empezando a colaborar con ello ¿no? entonces surgen cierto tipo de demanda por ejemplo de decir ¿por qué es que la modernidad es un obstáculo existencial para procesos como los nuestros? la gente está empezando a cobrar como se llama conciencia al respecto y frente a ello normalmente ¿qué hacemos? un discurso académico para filósofos y es un poco lo que algunas veces yo les declamaba a dos en el propósito de la política de la liberación les decía doctoras ven de tesis parece para iniciados y supuestamente ha sido escrito para militantes ¿no? y siempre decimos cuando el intelectual no tiene claro conceptualmente las categorías más que ayudar a entender el problema los ha ido a confundir ¿no? y otra vez tiene que ver con la claridad respecto a problemas de fundamentación y esto lo tengo absolutamente comprobado cuando uno tiene claro ello sugiere los temas y los compañeros de base los van aclarando inmediatamente y de 100 a 1 se percatan problemas relativos a la factibilidad de ellos ¿cómo es que entonces podemos empezar como se llama a seguir desarrollando este tipo de pensamiento? dicho esto previo perdón por haber sido un poco extenso al respecto a este término con el ejemplo este de Venezuela estábamos en estado de apure este fue exagerando el 2010 tal vez el 2009 entonces los organizadores de los eventos que organizaba este la Venezuela de Chávez nos llevaba a discusiones con gente de base o sectores populares o grupos de chavistas en el interior del país entonces vamos al estado de apure y ahí nos llevan al salón donde se estaba realizando parte de este evento y estaba al ladito de la universidad estaba pegado ¿no? entonces ingresamos los ponentes y habían cuatro gatos así literal y este estaba al lado de la universidad la universidad estaba funcionando tranquilamente ¿no? pero los estudiantes estaban en otra cosa y que de pronto decían bueno hay que empezar ¿no? entonces dicen un ratito un ratito un ratito salen y de pronto este ya habían puesto pancartas y la gente del pueblo empezó a reunirse y preguntando si podían ingresar pues sí pues y empezó a ingresar la gente del pueblo ¿no? o sea se había preparado ese evento para estudiantes de la universidad para los estudiantes de la universidad estaban en cualquier otra cosa pero quienes estaban interesados en la gente del pueblo y se llenó de gente de pueblo con una capacidad de interpelación argumentativa impresionante ¿no? y a partir de ello bueno tenemos una certidumbre ¿no? en el sentido de que el discurso nuestro por más académico que sea no se trata de bajar al nivel del pueblo se trata de elevar al pueblo a nuestro nivel cambiar este tipo de relación intelectual o intelectoloide por decir entre el sujeto y el objeto ¿no? hay que ser el pasaje de sujeto sujeto eso es fundamental no sentirse fuera del problema sino dentro del problema que es con lo cual podemos volver a elevarnos al ámbito digamos de los argumentos y de las razones junto con el pueblo y esto compañeros no es digamos una nueva pose por decir es un poco lo que a partir de la reflexión de muchos compañeros venezolanos haya con quienes trabajamos algunas ideas decimos ¿no? con el lenguaje argumentamos pero con el ejemplo convencemos y aquí el criterio de ello no es la coherencia teórica por decir sino digamos la coherencia existencial ¿no? que es la materialidad con la cual se sostienen los argumentos ¿no? bueno hago el pasaje ahora a lo político porque después de ello inmediatamente que le sigue a la ética ¿no? la política con la misma capacidad de trabajo que tenía Duce en ese entonces se describe el tomo uno la histórica ¿no? este varias veces esto lo dijimos la primera ética de la liberación en el tomo 3 es donde hace por primera vez una reflexión histórica respecto de nuestros problemas ¿no? lo cual lo abandona hasta la hasta 1492 el encubrimiento del 8 donde se toma la reflexión histórica en perspectiva filosófica necesitamos otra visión filosófica del modo como históricamente se han constituido nuestros procesos ¿no? en la ética de la liberación es la parte introductoria y ahí se ve el como se llama el momento fundacional y constitutivo de esta nueva perspectiva de la historia si no tenemos otra visión de la modernidad en sentido histórico vamos a caer siempre en lo mismo por eso insistía esa introducción insisto hay que hay que desarrollar ahora tenemos acceso a mucho más material como para poder seguir desarrollando esto que si nuestra reflexión no es histórica es cualquier cosa deja de ser como se llama histórica en el sentido de la conciencia histórica que a la cual tanto hacen alusión este Benjamín y Erzblow bueno escribe el tomo el tomo uno de la de la política en la cual hay una reflexión sumamente interesante del modo como es que desde nuestra perspectiva se podía trabajar a los grandes teóricos de la política y en general son digamos reflexiones tendientes a procesos relativos a emancipación entonces en este caso podemos decir ya basta de las lecturas clásicas y tradicionales de los grandes clásicos de la teoría y o de la filosofía política nosotros no solamente podemos tener debemos tener otro tipo de lecturas en las cuales mostrar el sentido digamos con el cual se han escrito ello para producir las redefiniciones de los conceptos como el de poder por ejemplo que digamos aquí fue central que digamos constitutivo de la política aquí por ejemplo ahorita ahorita en este momento el día domingo van a ser elecciones ¿no? el más que lo digo con tristeza compañeros el más en su práctica política electoralista está mostrando de que son iguales o peores a beber ¿no? o sea que el poder político es un ejercicio del poder para dominar eso lo están mostrando están recorriendo a las mismas prácticas a las cuales hemos denunciado y que no hay que y que no hay que continuar ahora ¿por qué? ¿no? porque en parte es lo único lo cual han tenido es eso porque es gente son generaciones que se han formado teórico políticamente hablando en el momento más duro de el modelo neoliberal en este caso en la década del noventa donde el modelo neoliberal ha redefinido del modo más contundente las prácticas políticas a favor del gran capital del gran capital transnacional con argumentos con teoría de cualquier cantidad de libros al respecto y que se los lee ingenuamente hasta en las universidades populares ¿no? respecto a los cuales otra vez ¿no? nosotros no hemos producido no hemos desarrollado esta nueva perspectiva en la perspectiva de la lucha que estamos haciendo y así llegamos al tomo 2 de la política de la liberación en mi opinión es un esfuerzo por redefinir conceptualmente los conceptos básicos o las categorías básicas con las cuales sería posible hacer una nueva política ¿no? él la limitación que veo ¿no? esta es una opinión personal compañeros después de haber trabajado este con muchos grupos en muchos lugares este tipo de reflexión ¿no? es posible que en parte sea el haber discutido mucho durante mucho tiempo con el marco categorial del pensamiento que haber masión o peleando con su formalización ¿no? el tomo 2 la pretensión del tomo 2 es redefinir los conceptos lo cual me parece bien estoy completamente de acuerdo hay que redefinir los conceptos en mi opinión están todavía bastante formales ¿no? eh porque se da en un contexto en el cual ¿no? los problemas que acasearon el desrumpe de los gobiernos progresistas todavía no habían aparecido se da un contexto en el cual digamos la primavera de los gobiernos progresistas estaba en auge ustedes saben Lula eh Mujica los Kirchner Cosrea Evo eran cinco ¿cómo se llama? cinco procesos ¿no? progresistas de emancipación interesantes que poco a poco fueron cayendo uno detrás del otro ¿no? poco a poco entonces este esta segunda política ya no tuvo la oportunidad de dialogar directamente con los problemas que fueron apareciendo posteriormente y por los cuales digamos estos estos procesos fueron cayendo ¿no? entonces a partir de eso nosotros trabajamos una certidumbre y que lo estamos diciendo hace años ¿no? después del tomo dos el tomo tres de la política de la liberación que es el momento propositivo de cómo debiera ser la política de hoy en adelante perspectiva liberadora presuponía que la elaboración de ese volumen se diera en el contexto en el cual se está produciendo ese tipo de transformación y en ese entonces los lugares centrales digamos eran Bolivia y Venezuela entonces Bolivia cayó y eso compañeros bueno el imperio el capital transnacional hace su trabajo pero es más por errores nuestros que por asientos de la derecha eso lo tenemos clarísimo entonces el lugar ideal idóneo como para poder ponerse como locos de enunciación para poder trabajar ese proceso o mejor el tercer como el contenido de eso era Venezuela con todas las limitaciones del caso ahí se están cocinando procesos sumamente interesantes de los cuales muchos intelectuales todavía no son conscientes me refiero en sentido explícito a las experiencias de las comunas es como se llama un caldo de cultivo sumamente interesante cuyos inclusive intelectuales tienen problemas a la hora de lograr cierto tipo de interpretación respecto de este tipo de proceso bueno ya por como se llama por motivos de salud no Dussel no puede estar existencialmente en ese locos de enunciación no y empieza a suceder lo que ustedes conocen ahora como la 4T no el fenómeno de Andrés Manuel entonces ese texto presupone en parte en vez de situarse en un locos de enunciación a la Venezuela de Chávez por decir ubicarse en un locos de enunciación a la este a la de la experiencia de México ¿no? que es sumamente interesante se levanta para México pero en el contexto de todo lo que ya hemos estado empezando a avanzar todavía está en el plano de las resistencias en las cuales un montón de problemas todavía ni siquiera han logrado cierto tipo cierto tipo de claridad respecto a los cuales mucha de la meditación está ya entrando un franco proceso de como se llama de descontento y hasta de desaliento y ahora en parte compañeros eso siempre aparece en la reflexión teórica no son procesos que se dan por decir al margen o a espaldas ¿no? entonces en mi opinión y lo digo fraternalmente porque yo me siento parte del proceso pues para la filosofía va a servir para la discusión teórico-política va a servir pero para como una guía como una orientación como una reflexión relativa a los problemas sobre los cuales estamos enfrentando tengo mis dudas tengo mis dudas ¿no? y tengo mis dudas no tanto por no haber sido capaces de colocarse existencialmente en el loco de una situación pertinente para poder pensar el problema se puede pensar desde afuera pero en este tipo de situaciones hay que saber poner la corporalidad existencialmente en el loco de enunciación con todos los diegos que lo implica que es el caso de los grandes de los grandes pensadores ¿no? pero y no estoy diciendo hacemos eso y ya está garantizado el problema no compañeros vuelvo al problema de la fundamentación si es que nos retomamos las reflexiones relativas a las fundamentaciones me acabo de enterar de que Dussel publicó por Trota acaba de publicar por Trota un texto pequeño breve este en cuyos textos hay unos relativos a problemas de fundamentación ¿no? no lo he leído o sea porque no puedo comentar al respecto volver de nuevo a la reflexión relativa a los problemas de fundamentación implica existencialmente poner el cerebro ¿no? en este tipo de reflexión que sea capaz de reestructurar la arquitectónica de la ética de la liberación para relanzarla ¿no? porque especialmente en este siglo han pasado muchas cosas han aparecido muchos fenómenos que está cambiando radicalmente el panorama de lo que la modernidad nos ha enseñado como tiempo época histórico ¿no? el aparecer en la política de modo contundente de movimientos populares cuya tradición asciende a la de los pueblos originarios con milenios de historia está modificando radicalmente el panorama respecto a los cuales para poder lograr comprensión al respecto no hemos producido todavía conceptos y categorías como para hacer inteligible todo esto ¿no? entonces para relanzar el pensamiento de modo duro ¿no? necesitamos retomar programas de fundamentación y otra vez vuelvo a insistir ¿no? para hacer el giro de colonia necesitamos hacer previamente el giro pragmático al giro lingüístico para hacerle el giro de colonia al giro pragmático un ejemplo un ejemplo de ello es el libro la ética de la liberación en la edad de la globalización ese ejemplo compañeros ¿no? descuidados del día de hoy que hay que volver hay que retomar para relanzar argumentativamente el el argumento la reflexión la contundencia de la reflexión con la cual enfrentarnos al enemigo principal que en este caso digamos es la academia los intelectuales de primer mundo ¿no? ¿qué quiero decir con esto? mi problema en última instancia es lo que siempre digo ¿no? no es tanto acallar a las voces críticas de la filosofía de la liberación que han existido van a existir van a seguir existiendo compañeros ¿no? hay mucha gente que se gana la vida hablando mal del colega no hablando que no ha pensado esto no ha pensado lo otro no ha hecho lo otro si con poca con poco o o digamos cero capacidad de autocrítica y ahí aparecen en sus videos los publican dicen hay que ser autocrítico pero lo primero que hacen es darle palo al colega en vez de revisarse a su mismo sus pretensiones ¿no? como muchos compañeros dicen ¿no? los que asumen la posición de la gibris del punto cero se han convertido en la gibris del punto cero lo critican todo menos a sí mismos ¿no? ahora este que siempre digo ¿no? en parte esto es digamos el giro autocontradictorio dialéctico digamos que implica cuando el punto de partida es malo pues ¿no? entonces el problema no es tanto desfundarlos a ellos el problema es cómo podemos seguir produciendo argumento para los que siguen hay mucha gente joven que está empezando a asumir perspectivas como las nuestras está empezando a trabajar en el óptimo sentido de la palabra por decir digamos con la mística que implica un trabajo de estas naturales y no solamente con el interés por decir es un poco lo que decíamos en un curso que acabamos de dar sobre Benjamin la estética de Benjamin en perspectiva de colonia en general ahora muchos productores de arte digamos alternativo por decir lo hacen con la misma pretensión del artista liberal para ser aplaudidos para tener ese conocimiento para que se les pague listo evidentemente utilizan un discurso popular izquierda crítico etcétera etcétera pero última instancia es para que se suban al escenario para recibir honores ya es un poco lo que decía una vez en Venezuela a quien a que artista se le ocurre preparar un concierto durante un año para ir a tocar a los sesos o a los ríos a quien eso es una locura por decir y esto implica otro tipo de racionalidad pues otro tipo de actitud frente al respecto a lo que sea la realidad entonces esta otra gente que se está empezando a levantar que ya no se cree los pajaritos o los cuentos ilusorios de la década del 90 y principios de este siglo sino que necesita a gritos la nueva visión de la realidad y para eso necesitan de argumentos es por ello por lo cual tenemos que continuar toda esta labor titánica digamos que me tocó ver desde la década del 90 hasta el día de hoy y por la cual compañeros tenemos tanta chamba tanto trabajo que hacer que si no nos ponemos a la altura de ello los ancestros un poco lo que decimos acá nos van a reclamar porque estamos viviendo una época de grandes desafíos en la cual se está abriendo las realidades de otro modo frente a lo cual tenemos que ser capaces de ponernos a la altura de creo que se me acabó el tiempo los 60 minutos entonces no sé si podríamos parar ahora para pasar a la ronda de las preguntas Luis ¿estás aquí? Sí ¿se me escuchan? ¿se me ven? Sí ok pues muchísimas gracias al doctor Juan José ciertamente ha sido una una gran gran plática ha cubierto muchísimos aspectos la historia de Latinoamérica de los últimos décadas la historia de la filosofía de la liberación realmente nos ha dado muchísimo material para cuestionándonos y en ese sentido abrimos la participación para para preguntas comentarios que que tengan las personas que nos acompañan en la transmisión en Zoom como por Facebook Live les puse un comentario de que si alguien tiene preguntas pues las puede hacer a través del chat bueno de la sección de comentarios de Facebook Live y nosotros las transmitiremos al doctor Bautista entonces si si nos lo permite doctor este abriríamos entonces una breve 20 30 minutos para comentarios entonces Reyes tú manejas la parte técnica o cómo sería claro que sí si hay por ejemplo tenemos cuatro personas aquí además de nosotros está Juan Manuel Fontana Juan Sebastián Espina Lucero y Ramiro si alguno de ellos quiere hablar pueden levantar la mano y como dijiste igual podemos ver los comentarios en Facebook al momento esta plática ha llegado a 441 personas y tenemos 20 personas activas viéndonos adelante pues escucho tenemos una pregunta en Facebook pero no sé si damos primero preferencia a las personas que estamos aquí en la en Zoom o hacemos la pregunta de de Facebook Live pues la pregunta de Facebook Live todavía no tenemos manos levantadas aquí muy bien doctor Juan José pregunta Lucero Martínez Casab el doctor Dussel ha comentado que tal vez esté germinando una nueva alternativa de otro orden social en estos tiempos usted avizora algo así sí por supuesto este las evidencias son contundentes en política los sujetos que están transformando el escenario político son nuevos no son los habituales y están interpelando con un nuevo lenguaje con nuevas propuestas que van apareciendo y no son convocados por nadie en general son autoconvocados es un poco lo que pasaba en julio agosto del año pasado aquí en Bolivia este cuando se estaba luchando por la realización de las elecciones democráticas en general la gente que salía de la calle lo primero que decían nosotros no somos masistas estamos en contra del estamos en contra del golpe estamos a favor de la democracia por esto por esto por esto por esto por esto o sea no era gente convocada por las organizaciones políticas habituales y tradicionales no y en general así lo que más me impactaba siempre eran jóvenes digamos en la década del noventa o principios de este siglo uno veía a los jóvenes y los veía completamente perdidos sino política existencialmente hablando no ahora con un grado de conciencia digamos muy elevado pero junto con ellos gente digamos amas de casa campesinos que uno diría bueno estos tipos tienen cultura del taco de la torta y nada más no o sea con buena conciencia política en perspectiva o sea nosotros estamos aquí en defensa de la Pachabama estamos en defensa de la huipada estamos en defensa de nuestra identidad estamos en defensa de la la pollera que viste la chola porque nos han humillado etcétera etcétera ¿no? y nadie nos ha convocado ¿no? y la forma de resistencia de lucha y de lenguaje ni siquiera era del más peor pues de la izquierda ¿no? y han modificado sustancialmente un proyecto de dictadura que quería quedarse definitivamente pero pues se los volteó les pongo un ejemplo ¿no? y aparecen varios ejemplos entonces cuando uno mira a la realidad desde la perspectiva de los grandes medios de comunicación está perdido va a tener la visión hegemónica pero cuando uno se va a la realidad está en la calle por un lado por otro lado los medios alternativos aparece la contundencia de todas estas nuevas generaciones y han tomado otro tipo de conciencia ¿listo? o sea esa es una evidencia de hecho de facto por eso en ese sentido es un nuevo a partir ¿listo? o sea un nuevo loco es denunciación pues que lo tenemos ahí prácticamente no te escucho Luis listo nos continúa preguntando Lucero Martínez ahora por aquí por el chat ¿cuál sería el aporte de los ancestrales de Bolivia a la lucha política de hoy? la nueva visión de la realidad la visión de los pueblos originarios no solamente aquí en Bolivia es en todo el continente y en todo tipo de cultura que no tiene tradición moderna es la nueva concepción y o visión de la realidad es tan fuerte esta nueva visión de la realidad que está tirando al piso la visión que la modernidad ha producido acerca de la realidad durante estos cinco siglos aparece al final como cualquier otro mito digamos que culturas han producido a lo largo de la historia de la humanidad la visión que la modernidad ha producido la modernidad tiene su propio marco categorial que la hace aparecer como real pero me aparece como real cuando yo creo en ese marco categorial pero cuando como en el caso de los pueblos originarios parten de otro tipo de memoria y otra tradición de otra cultura histórica la realidad aparece de otro modo y entonces lo que ha producido la modernidad se puede relativizar entonces el gran aporte es esta otra visión de la realidad en ese sentido necesitamos otra vez el problema de la fundamentación otra nueva visión de la realidad otra ontología que es el pasaje al cual estamos intentando hacer y esto empieza con el concepto de naturaleza la naturaleza no puede ser objeto es o tiene un tipo de subjetividad no idéntica a la del ser humano pero comparable a la del ser humano que solamente se hace inteligible cuando asumimos seria y honestamente el contenido de verdad que está presupuesto en estas otras visiones de la realidad cambia cambia completamente y entonces bueno ahí recién aparece otra realidad ¿no? y en parte aparece lo que entre los mexicanos se dice ¿no? ontoy ontoy al principio o sea en qué tipo de realidad ahora me voy a mover ¿sí? y desde dónde ahora voy a interpretar a la realidad entonces cuando sigo afirmando la modernidad lo que se deviene es lo que dice Marx y que desarrolla a Ginkelhammer asesina tu suicidio listo es el suicidio colectivo de la humanidad es la persistente destrucción no solamente del ser humano sino también de la naturaleza ¿no? frente a lo cual desde la perspectiva de la modernidad no hay salida ese es el problema no hay salida o sea argumentativamente ya ya hemos llegado a esa certidumbre entonces bueno ¿cómo construimos la otra las otras salidas partiendo de otra visión de la realidad este es el gran aporte está ahí ahí está contenido ahora hay que desarrollar eso solamente podemos desarrollar eso si es que eso lo tomamos en serio no como un mero dato es un poco lo que siempre decimos ¿no? el pesimito de izquierda en el siglo XX creía en el pueblo pero nunca creyó en lo que el pueblo creía y por eso en parte el pueblo descreyó de este tipo de liderazgo entonces cuando yo creo en lo que el pueblo cree ese es un gran desafío compañeros y ahí es donde aparece el problema de cómo la creencia es constitutiva por dentro de categorías nuevas con las cuales se puede entender a la realidad ¿no? no bastan con las certidumbres las certidumbres por sí por sí mis manos funcionan las certidumbres funcionan digamos las comprobaciones empíricas funcionan cuando partimos de su marco categorial correspondiente pero cuando partimos de otro marco categorial esas certidumbres se diluyen ¿no? y entonces podemos tener acceso a otra visión de la diálogo eso es un poco lo que siempre insistimos a partir de el capítulo uno de el capital en el cual Marx hace las reflexiones relativas al fetichismo primero hace un repaso de los modelos ideales contenidos en los mundos anteriores al capitalismo después la visión de la realidad contenida en el modelo liberal que es la ideología del capitalismo y después dice finalmente imaginemos el reino de la libertad es otro modelo ideal o sea desde ahí es racional lo que hace el capitalista pero si yo parto del modelo liberal capitalista pues es racional lo que hace el capitalista y este Marx utiliza mucho el ejemplo de la filosofía del derecho para mostrar por qué para el liberal para el capitalista en este caso para el moderno producir desigualdades es lógico es lógico producir desigualdad es lógico que haya seres humanos que explotan otros seres humanos para que haya desarrollo pero como Marx parte de otro modelo ideal ahí de si aparece la contradicción entonces para ver las contradicciones en las cuales estamos inmersos el día de hoy nosotros necesitamos otro modelo ideal comparable al reino de la libertad bueno en el caso de Marx todavía era europeo occidental en el caso nuestro tenemos el privilegio de poder asistir a un marco categoría que se llama modelo ideal pero también se puede llamar utopías o mitos desde el cual podemos relacionarnos con las realidades de otro modo ese es el lo tenemos a la mano no tenemos que inventarnos muchas gracias doctor tenemos otra bueno aparte le envían saludos felicitaciones en facebook gracias este pero preguntas nos le pregunta Iván Galíndez bueno un abrazo afectuoso al maestro y compañero Juan José Bautista que es quizá el epistemólogo marxista de América Latina comentario a raíz de la intervención del doctor Juan José Bautista dos puntos el uso de un lenguaje académico complejo incapaz o indolente para ser sencillo es decir claro y contundente para la práctica política refleja un nivel de colonización profundo y refleja también desprecio por el pueblo al que el pensamiento crítico así sea el de la filosofía de la liberación dice interpretar si quienes intentamos hacer filosofía crítica no militamos políticamente no con la socialdemocracia sino con el pueblo no podremos elevar nuestra realidad al concepto y no tendremos nada que decirle al pueblo ni a la filosofía bueno es más comentario que pregunta no sé si si estará algo está bien sí 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 nosotros nos movemos en una disyuntiva en una ambivalencia digamos en un pendulaje ¿no? necesitamos manejar de modo sofisticado el lenguaje conceptual categoría digamos hablar conceptualmente hablando con un Kant con un Hegel o con un Apple en el mismo plano porque es digamos un campo de lucha ese campo de lucha digamos que en parte hemos descuidado pero por el tipo de por la especificidad de la reflexión que no es meramente académica necesitamos saber traducir eso en el plano del entendimiento o de la comprensión popular ¿no? en última instancia es mi experiencia hay gente que teórico conceptualmente hablando digamos puede discutir muy bien Kant técnicamente digamos de un modo bien sofisticado pero donde se ve que uno ha entendido eso o no es cuando puede explicarlo eso en palabras simples y sencillas a cualquier compañero de base ese es el gran examen ahí es donde se ve si es que ha entendido o no y de esto lo tengo lo tengo clarísimo así mucha experiencia al respecto ¿no? esos dos planos no podemos descuidar por un lado no podemos popularizar en el sentido de volver populachero o por decir digamos el lenguaje nuestro no podemos naquearlo si digamos valga la metáfora mexicana o sea no podemos hacer de un pensamiento a la mar por decir lenguaje de nacos por decir ¿no? se trata de elevar al pueblo en este tipo de capacidad de argumentación he tenido alumnos así ascendencia indígena indígena hablando con nuestro lenguaje que a ministros nos hacían callar ¿no? ¿por qué? porque se han apropiado de lo nuestro o sea nuestro problema no es bajar al pueblo nuestro problema elevarnos junto con el pueblo ¿no? pero sin descuidar estos dos planos este hay hay gente que por querer hacer inteligible digamos lo propio vienen los grandes técnicos digo los grandes asesores de los grandes organismos internacionales tipo fondo monetario fondo monetario internacional banco mundial y nos vapulean nos vapulean con su tecnicismo pero cuando nosotros manejamos ese tecnicismo con el contenido nuestro los vapuleamos los hacemos callar o sea son dos niveles que no podemos descuidar ¿no? por eso mi como puedo decir mi insistencia ¿no? el diálogo en este caso digamos con Apple es una capacidad de argumentación impresionante al principio nos dejó sin lenguaje pues sin capacidad de respuesta hasta que tuvimos que apropiarnos de ese lenguaje y cuando le hablamos en su lenguaje hasta ellos guardaban silencio por decir ¿no? pero digamos el contenido es nuestro ya no es el de ellos nos apropiamos de su de su lenguaje no para hablar de lo que ellos hablan sino para hablar de nuestros problemas de la interpelación que surgen de nuestros pueblos ese es nuestro problema dotarles de nuevo contenido a estas formas para llevarles más allá inclusive de sus propios contenidos muy bien tenemos dos preguntas más Juan Manuel pero él comentó que ya que ya ya respondió doctor Bautista si gusta Juan Sebastián me puedo abrir el micrófono este que haga su pregunta la podemos leer ¿qué piensas Luis? pues no no sé si nos escuchó Juan Sebastián abrimos el micrófono o ya ahí está a ver si si no lo quiere aprender le hacemos la pregunta ¿me escuchan? sí muchas gracias por por la charla doctor Bautista mi pregunta venía siguiendo la pregunta anterior y su insistencia sobre digamos la tarea digamos en la que hoy nos encontramos particularmente en Latinoamérica hoy hay toda una rehabilitación de de un de un discurso que apela a a esta idea de lo plebeyo ¿no? y en particular en ciertas digamos corrientes de coloniales la idea de un republicanismo plebeyo mi mi pregunta era para usted hoy esa categoría que Dussel incluso la utiliza en el sentido de lo plebeyo ¿cuál es digamos el 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 valor de esa categoría hoy como tal en esa tarea de pensar un potencial emancipatorio particularmente en las instituciones que es que es una parte central que a mí me interesa dentro del trabajo de Dussel es esa parte digamos de la institucionalización del poder bueno mi mi opinión sería este la siguiente en la obra de Dussel el recurso al concepto de lo plebeyo no es fundamental en cambio en algunos intelectuales en el caso boliviano por ejemplo a partir de un grupo que se llamaba Comuna que apareció a principios de este siglo en torno de los cuales tuvieron intelectuales como Luis Tapia Raúl Prada y el propio Linera utilizaron este concepto recurriendo a reflexiones tempranas de Genés Zabaleta que este trabajó digamos el marxismo duro el marxismo clásico ¿no? o sea en Dussel no es central es la categoría de pueblo personalmente no utilizo ese concepto por no solamente el origen y el contenido sino por las implicaciones que tiene especialmente digamos en lugares como en Bolivia en el sentido de que este es despectivo en dos sentidos por un lado digamos por las oligarquías con conciencia señoriales no que son de derecha pero también de izquierda eso se ha visto durante el gobierno del Evo ¿no? siendo de izquierda participando en el proceso se seguían comportando como señores respecto de plebeios bueno frente a eso que hacemos recurrir a conceptos que tengan que ver con directamente con la memoria histórica no solo de emancipación sino de liberación ¿por qué hago esta esta diferencia? es producto del diálogo con la obra con digo de este jinquelambre ¿no? la modernidad desde que surge ella surge con la pretensión de dominio ¿no? es un proyecto de dominación global total ¿no? y sus sujetos se desarrollan con este tipo de pretensión pero como siempre aparecen todo tipo de excluidos y negados y o condenados produce la propia modernidad sus procesos de emancipación que quiere decir salir de una forma de dominio para recaer en otra forma de dominio o sea los anteriores dominados los anteriores dominados se convierten en nuevos señores y constituyen a su vez a sus dominados en plebeios Bolivia es un ejemplo pero exacto de eso ¿no? frente a eso ¿qué hacemos? ese es un tema por ejemplo pendiente en la política de la liberación cuando Ducer explícitamente dice desde la introducción de que todo proceso de emancipación al final deviene en su momento entrópico su momento clásico entrópico y de degeneración y que a su vez va a producir otro otra forma de dominio que va a relanzar otra forma de lucha y así es como avanza la historia mi opinión esto es opinión o sea no es algo que está desarrollado todo bien si seguimos pensando de ese modo seguimos con conciencia moderna en el sentido de que en última instancia vamos a luchar para que otros aquí dicen ganapanes en México sería bueno para que otros aprovechados se aprovechen de nuestras luchas no se vamos a dar la vida etcétera etcétera para que otros oportunistas se hagan cargo de las instituciones y produzcan otra forma de dominación a eso se le llama emancipación no son unos sujetos con cierto tipo de pretensiones liberadoras se apropian de un proceso y lo lanzan en la perspectiva de producir otro tipo de élite en Bolivia ha estado pasando eso durante el gobierno del Evo y en parte la reacción ahora es justamente al respecto bueno ¿cómo salimos de eso? no solamente necesitamos otro tipo de conceptos con los cuales nombremos el nuevo tipo de subjetividad que a su vez contiene otro tipo de contenido aquí la pretensión de liberación tiene que ser radical y cuando decimos que es radical necesitamos una nueva reflexión antropológica en la conferencia que acabo de dar no pude tocar el tema pero en mi juicio es central todos nuestros procesos siguen todavía atravesados por la antropología moderna en el sentido de que el ser humano bueno es limitado este no puede predecirlo todo no puede preverlo todo y por eso que al final siempre de bien etcétera etcétera es un tipo de antropología que es moderna y tiene su tradición en este caso occidental viene desde los griegos bueno cuando uno parte de los pueblos originarios es otro tipo de antropología otro tipo de antropología y eso es que tomarle muy pero muy en serio por cuestiones no solamente políticas sino en este caso dialécticas que es exactamente lo que hace Marx cuando empieza a definir frente a la pretensión burguesa liberal ¿no? en el sentido de que el nuevo sujeto es el individuo burgués entonces dice Marx no esa es la antropología pertinente al modelo liberal y también de la dialéctica de Hegel entonces necesitamos otro tipo de antropología unas reflexiones relativas ¿qué sujeto encarna ahora a la humanidad? ¿no? lo que decimos el pueblo tanto que pueblo el pueblo que es que aparece como pueblo cuando lucha eso lo dice clarito Benjamin no entonces no es el pueblo así en general bueno este pueblo que ahora encarna lo mejor de la humanidad que aparece de modo negado son los pueblos originarios cuando uno parte de ahí ahí hay una nueva antropología o sea una nueva forma de entender comprender y o definir a lo que sea el pueblo cuando lucha el ser humano cuando se comporta a la altura de toda la dignidad que implica ello y conceptos como los plebeios que quedan quedan por el piso aparecen como ingenios entonces se trata de hacer el tránsito a estas otras nuevas formas de identificarnos entonces ello ya no puede partir solo de la reflexión teórica tiene que partir de la propia historia de este tipo de pueblos que 500 años no han dejado de luchar esa sería mi reflexión gracias doctor tenemos dos preguntas más en facebook en facebook live si le parece con eso cerraría también si nos pregunta o le pregunta Jardiel Moguel no sé si lo pronuncié bien o Jardiel no sé cómo si si Jardiel lo conozco tengo un conjunto de preguntas relacionadas por lo que dice Juan José a la filosofía de la liberación le falta construir un nuevo concepto de racionalidad que supere el individualismo liberal y recupere o parta de la comunidad sin embargo para lograrlo los filósofos deberían reconstruir o reaprender cómo es el modo de vida de la comunidad ahora inexistente o desdibujado o desdibujado por el modo de vida liberal capitalista que se ha extendido por todo el planeta es el comentario las preguntas específicas son ¿es posible que se construya ese nuevo concepto de razón o originalidad perdón ¿es posible que se construya ese nuevo concepto de razón o racionalidad en el sentido que dicen si no vivimos en comunidad si nuestro modo de vida sigue siendo liberal o se puede construir como una visión de algo que debe ocurrir y no que de hecho sabemos cómo es o solo pueden construir los pensadores que provienen de los pueblos originarios que tienen la experiencia de la comunidad bueno sí y no este es un es un diálogo existencial con los sabios de los pueblos originarios que siempre digo ¿no? en este momento por digamos por el modo como hemos sido atravesados por la modernidad hasta en las comunidades de pueblos originarios hay prácticas modernas ¿no? ellos mismos se dan cuenta ¿no? sin embargo todavía contienen existencialmente mantienen existencialmente formas de vida estrictamente comunitarias entonces para eso necesitamos conceptos o categorías criterio cuando digo criterio estoy diciendo evaluadores con los cuales podamos distinguir qué es digamos lo constitutivamente comunitario y que ya no es comunitario ¿no? de tal modo de que este no solamente en el campo sino también en la ciudad podamos nosotros desarrollar esas formas de vida cosa que prácticamente acá en Bolivia por ejemplo ya existe ya ayer estuve en una reunión con unos cuates que se llaman hay luz urbanos ¿no? el hay luz es la forma de comunidad andina de la parte aymara y pujina en en los andes este bolivianos entonces son gente que bueno son hijos son descendientes de de comunarios de los hay luz del campo y que viven acá entonces están empezando a recuperar esa forma de vida pero aquí en la ciudad ¿no? se llaman hay luz urbanos entonces el problema no es tanto eh abandonar por decir a la ciudad que es un espacio de lucha privilegiado que ha producido la modernidad eh ha desarrollado a la ciudad en contra del campo entonces como nuestra especificidad está de este lado el modo es ahora como en vez de negar lo que se ha producido en el área rural lo traemos acá para transformar también desde acá esta forma desde la nacionalidad que este estamos empezando a producir en ese sentido eh dialogar con los sabios digamos de nuestras comunidades es fundamental ¿no? eh para ver cómo es que podemos actualizar hoy esas formas de vida ¿no? pues pongo un ejemplo bien sencillito en la modernidad el criterio del futuro o el criterio ah de lo que sigue está adelante ¿no? no está atrás ¿no? eh cuando nosotros partimos de los pueblos originarios el criterio para lo que sea el futuro o lo que está adelante o lo que viene o lo que sigue no está adelante está detrás ¿no? ahora no es al atrás de la modernidad es al atrás de los pueblos originarios ¿no es cierto? a eso le llaman Kep Naira o sea es el ojo que hace el giro ¿no? hacia lo negado por la modernidad y desde ahí toma los criterios para ver en qué sentido podríamos avanzar o no y esto lo podemos hacer en el lugar en el cual estemos por ejemplo ¿no? este independientemente de si estemos en el campo y o en la ciudad pues por ejemplo son criterios ¿no? como para poder desarrollar la otra perspectiva pongo otro ejemplo que está en varios artículos que he publicado que se llaman dialéctica de la producción y consumo es una reflexión de Marx acerca del capítulo sexto inédito de Marx pero pensado desde la perspectiva nuestra el problema de la alimentación como momento constitutivo de la materialidad de el contenido informativo de nuestras neuronas ¿no? Marx no lo dice explícitamente esto ya es un desarrollo digamos a partir de Marx lo que lo que comemos constituye el contenido informativo de nuestras neuronas eso quiere decir que si yo consumo mercancía capitalista el contenido informativo de mis neuronas es el capitalismo ¿no? es sistema mercado mundo es la modernidad ¿no? entonces el volver al consumo de nuestros productos ¿no? pongo el ejemplo de la hoja de coca ¿no? se puede producir y de hecho en Bolivia producen coca capitalista o sea coca que va directamente a la producción de la coca cola por ejemplo y también de la cocaína ¿no? pero también existe la producción de la coca ritual la coca andina que no tiene ese tipo de pretensión ni de contenido ¿no? entonces cuando yo consumo conscientemente el problema de la conciencia es fundamental Marx insiste mucho en eso Hinkgelammer también el problema no es el consumo en sí el problema es el consumo consciente la la conciencia es la forma de la conexión así como plugin in así como cuando el como se llama el enchufe conectamos a la energía eléctrica con la conciencia conectamos el campo energético informativo digamos del contenido material de los alimentos con el ámbito de la conciencia o sea cuando llenamos nuestra subjetividad de contenido material en este caso alimenticio producido por otros pueblos originarios el cerebro al cerebro le estamos dotando de otro tipo de contenido que puede ser formalizado vía reflexión de otro modo entonces nos aparecen otras ideas ¿no? o sea no es que caen del cielo las ideas entonces es el modo como aquí se dice una cosa es recibir las ideas del cielo y otra cosa es cuando recibimos las ideas o sea el contenido de la tierra a partir de la raíz cuando nuestros pensamientos están enraizados mucha gente habla hoy de lo que significa sentir y pensar más allá digamos de el racionalismo y el formalismo de la razón moderna se olvidan del hígado para los aves los pueblos originarios el hígado es fundamental el hígado es aquello que procesa lo que procede de la tierra ¿no? entonces ya no es pensar solamente con la cabeza y el corazón sino también con el hígado ahí es donde se purifica o no se limpia o no se procesa o no el contenido que está contenido en los ancestros ahora hay hay una canción que yo recomiendo fraternalmente a los como se llama a los compañeros que la escuchan se llama la flor de la retama es una canción que reflexiona respecto a cuando nuestros muertos mueren se convierten en aroma en aroma de flores como la flor de San Pachuchito en el caso del mundo andino es la flor de la retama ¿no? con esos aromas el pensamiento comprometido con nuestras culturas se alimenta otra forma de relacionalidad no solamente con el alimento sino con los aromas porque la glándula pituitaria se alimenta de cierto tipo de olores cuando recurrimos a los olores que produce la tierra por eso este aquí en el mundo andino se dice el pueblo cuando pueblo el pueblo cuando es pueblo cuando lucha como pueblo siempre se desencarna ¿en qué? eso no sabemos pero cuando nos alimentamos de esas formas de renacer de revivir de reconstituirse pues tenemos un cerebro cuya materialidad como contenido informativo ahora sí puede ser actualizado por una racionalidad liberadora de lo contrario estamos abandonados al tipo de contenido material de las neuronas producidos por la modernidad y es lo que en general y habitualmente pasa por eso a veces se hacía la crítica de cómo es que digamos grandes luchadores nuestros después de marchas mítines huelgas todo tipo de cosas termina eso van al súper ¿a qué? a consumir mercancía capitalista sea más de lo mismo ¿no? todo esto surge cuando bueno pues hay diálogo sostenido franco honesto con los sabios de nuestros pueblos de género que muchas cosas tienen claras y que a veces en diálogo con nosotros también hagan claridad y también nosotros obviamente hagan claridad muchas gracias doctor si podemos abusar de de su generosidad y hacer una última pregunta nos dice Ulises Tomayo doctor ahora me ocupo de problematizar los movimientos sociales y la política un asunto muy importante con el que me encuentro a menudo es la tensión entre la lucha política en ámbitos institucionales y transinstitucionales la pregunta es ¿cree usted que es necesario posible repensar formas de organización que vayan más allá de esta tensión en las que pueda articularse de manera efectiva la lucha política tanto en el ámbito institucional como en el ámbito transinstitucional? si por supuesto este es un tema que ha descuidado la política de la liberación muchas veces discutíamos con Ducen en vez de escribir la política de la liberación debería haber escrito una filosofía del derecho que es el momento institucional o institucionalizador de la política o de la ética de la liberación ¿por qué decimos esto? ¿no? cuando aparecen nuestros procesos este progresistas de emancipación nos topamos con un problema y por eso tanto en Venezuela como en Bolivia fue fundamental hacer unas nuevas asambleas constituyentes en el caso de Bolivia yo digamos lo lo remarco de modo relevante porque fue la primera vez en este doscientos años de que el pueblo como pueblo participó en la elaboración de la nueva carta magna ¿no? en Chile eso ahorita es imposible y hay cualquier cantidad de edad siempre estoy viendo escuchando lo que dicen grandes analistas ¿no? o sea la derecha ya ya ha distorsionado todo de tal modo que los mismos de siempre van a estar ahí redactando la nueva asamblea digo la nueva carta magna en el caso de Bolivia estuvo el pueblo el pueblo eso fue sumamente interesante bueno tenemos la nueva constitución digamos las nuevas reglas del juego para producir un estado comunitario y plurinacional y de pronto los abogados o sea la formalización de la institucionalidad los que encarnan procesos de institucionalización lo primero que dicen no se puede 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 ¿por qué no se puede? dicen las leyes no lo permiten y cuando dicen las leyes no lo permiten lo que están queriendo decir es lo siguiente la idea de derecho que ha producido la modernidad ha servido y sirve solamente para hacer viable y o factible procesos modernos listo y para hacer inviables o no factibles cualquier otro proceso distinto al capitalismo o la modernidad por eso grandes proyectos fracasan ¿por qué? porque se sigue aplicando la misma idea de normatividad que ha producido el dominador en este caso la burguesía para impulsar sus propios procesos ¿por qué ha pasado esto? por eso digo hay que volver a repensar la década del 90 este ya está en prensa una antología que hemos preparado de toda la obra de Dusser así una sistematización para que la gente pueda entrarle de modo frontal y sistemático digamos a la filosofía de la liberación cerca de mil páginas que va a salir por editorial local en este año y lo mismo estamos haciendo ya desde hace años con este la obra de Ginkelhammer entonces igual una presentación sistemática cerca de mil páginas que también va a salir este año en los cuales estamos bueno hemos hecho esta sistematización de tal modo de que quien tiene este tipo de pretensión teórica política de transformar la realidad sepa por dónde entrarle a la obra de estos maestros para avanzar en este proceso entonces Ginkelhammer muestra muy bien cómo es que en la década del 90 el modelo neoliberal no solamente produce su propia normatividad y juridicidad sino su propia racionalidad cuyos máximos exponentes son los abogados y desgraciadamente nuestros abogados se han formado en esta tradición y ellos son los que en última instancia se han puesto a la cabeza de la institucionalización de nuestros gobiernos progresistas con el resultado lamentable de que están haciendo retornar todos estos avances hacia atrás ¿por qué? por el tipo de formación ingenua que ellos han tenido porque creen de que están en lo último de las reflexiones relativas al derecho o de la institucionalización sin embargo están implementando formalizaciones propias del modelo neoliberal que impiden avanzar en este sentido pues por eso necesitamos trabajar procesos de institucionalización en perspectiva liberadora esto es hacer el pasaje de la política al derecho ¿no? y siempre digo este en torno de broma ¿no? nuestros compañeros abogados ¿no? o sea los de derecho son naturalmente la derecha de nuestros procesos aunque estén bien aunque sean bien de izquierda y el librito de sobre la reflexión jurídica que ha hecho Buaventura poco o nada sirve al respecto ya lo hemos visto en seminarios por eso hay que volver a la filosofía del derecho de Hegel a partir de las reflexiones relativas a Marx es relativas a este al derecho pertinente al capitalismo Marx en el capital va mostrando pero paso a paso es es increíble como la izquierda no se ha dado cuenta a cada medida económico política que produce el capitalismo inmediatamente le hace aparecer su norma su ley que ampara esa acción económica o ese hecho económico va mostrando todo eso con paralela Marx era abogado hay que saber eso ¿no? entonces hacerle la crítica al modelo neoliberal no es hacerle la crítica al modelo económico hay que hacerle también la crítica a su modelo jurídico el fundamento de esto es John Rawls su teoría de la justicia para poder entender no hay que entender Kant o sea hay que meterse a eso ¿quién hace eso? y varias veces vamos diciendo eso compañeros hay que volver a ese tipo de fundamentación o sea volvemos a Kant no para darle la tos de Kant solamente sino para darle la fundamentación que opera John Rawls con su teoría de la justicia que no tiene nada que ver con la justicia pero es lo que está operando hasta en nuestros operadores públicos en nuestros servidores públicos su otra tarea de la filosofía de la liberación que no se lo ha hecho y cuando hicimos el diálogo con la APL ahí nos topamos con bueno digamos con los respetos del caso con el cabrón de John Rawls está muy bien fundamentado y ampliamente publicado y difundido por el Fondo de Cultura Económica y etcétera etcétera pero respuestas a eso desde la perspectiva no hay hay que producirla entonces por eso vamos a hacer un seminario acá grande el próximo año bueno hay que agarrar a Rolf y deshacerlo completamente pero eso implica conocer Kant eso implica conocer Apple y conocer las categorías básicas de la ética de la liberación eso eso tiene que hacerla compañeros pero a mí me llama la atención que muchos de los alumnos no o sea no 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 bueno no captan el problema porque no están metidos dentro de estos procesos porque cuando no están metidos en estos procesos es donde se da cuenta de los problemas esos son los problemas dignos de ser trabajados teóricamente para iluminar la lucha de otro modo bueno compañeros creo que hasta aquí llegamos muchas gracias por la invitación espero haberme puesto a la altura de las expectativas las expectativas del seminario que me parece muy oportuno que sigan continuando y felicitarles a ustedes por la yo sé que es una organización tremenda todo esto implica mucho tiempo de cursos etcétera etcétera mis felicitaciones fraternales al contrario muchísimas gracias a usted doctor bautista por su tiempo este por su generosidad nada más una pregunta rápida pregunta Lucero Martínez si puede repetir el nombre de la canción se llama la flor de la retama este está en youtube colgado y quisiera que lo vean porque quienes interpretan son dos jóvenes roqueros con pelo largo todo eso no este en un mitin político en una plaza en Ayacucho no a propósito de recordar a estudiantes que salieron a a protestar pues y fueron los hinchis que era la élite del ejército de Fujimori creo los mataron ¿no? entonces es un mitin político que lo hicieron en noviembre del año pasado en el día de muertos ¿no? este y ahí es donde bueno este hablan es la función política de una estética de la liberación ahí se cumple muy bien esto ¿no? entonces véanlo son son dos son dos bueno en Bolívar decimos changos en México serían chavos este que ahí están tocando con la guitarra en el estilo digamos del pueblo ayacuchano ¿no? o sea no es la guitarra es rockera por decir sino es ese tipo de es cuando se apropian pues de lo propio y lo elevan digamos al ámbito de la política y sale un literal poema son temas que estamos trabajando también en la perspectiva de una nueva estética de la liberación pero en todo esto que se está produciendo en este siglo pues la experiencia estética de la modernidad no nos sirve hay que haber tenido una experiencia estética de lo que los pueblos hoy están luchando no solamente en la década del 60 70 sino hoy hoy ¿no? Ciertamente doctor Bautista nos queda mucho trabajo por hacer seguir la tradición que ha empezado usted el doctor Dussel bueno esperemos ser dignos de su legado pues con esto nos estaríamos despidiendo muchísimas gracias a usted en especial doctor Bautista gracias por la invitación a todas las personas que nos acompañaron tanto en el panel directamente como las más de 400 que vieron la transmisión por Facebook Live y pues con esto estaríamos cerrando el congreso continúa a las 2.20 hora de de el paso Ciudad Juárez el paso Texas que serían 3.30 hora de la de la Ciudad de México como referencia continuamos con la mesa aproximaciones críticas desde la teología de la filosofía de la liberación de la fila argentina y una mesa simultánea sobre educación bueno pues muchísimas gracias de nuevo doctor Bautista y muchísimas gracias a todos y con esto daríamos por terminado esta mesa que pues gracias a su conocimiento tan vasto se extendió más de lo de lo que estaba programado y de nuevo muchísimas gracias por su generosidad está bien gracias a ustedes hasta otra oportunidad ya lo puedes cortar gracias a todos